La verdad que no estoy sola, bueno, todo el equipo de bañeros me está dando una mano, estamos todos juntos organizando para que salga de la mejor manera. Y sí, como dijiste, el domingo es el torneo de mayores, decimos torneo, pero bueno, es un encuentro. Y también el fin de semana, el 28, el domingo 28, vamos a estar realizando uno de menores también. Bien, en particularmente este torneo o este encuentro de mayores, ¿en qué van a consistir? ¿En qué se tratan? Como para explicar más o menos. Bueno, la idea del domingo es que se formen grupos de 10 personas, ese es el máximo. La verdad que sí, bueno, son dos menos, tres menos, no hay ningún problema, el tema es que se la aguanten. Tienen que nadar media hora libre y bueno, van a ser postas. Y los equipos pueden ser mixtos, pueden ser 10 mujeres, como sea. Claro, sí, sí, eso hay una libertad como para armar el grupo según la preferencia de cada uno. Sí, sabemos que conseguir 10 es difícil, pero bueno, también es complicado estar nadando media hora de corrido. Si tenemos que hacer dos tandas, vamos a estar contando las piletas para ver quién hace más número de piletas, bueno, es el ganador. Y bueno, estamos tratando de que sean mayores de 15. Si hay chicos que son menores y ya nadan de hace mucho y bueno, se pueden aguantar la media hora, bienvenido sea, no hay ningún problema. Bien, ¿tiene un costo la inscripción? Contame también por ahí el tema justamente, el costo para aquel que por ahí está escuchando y está interesado. Sí, el de mayores vale 300, viene con un agua, un agua chica para cada uno. El año pasado había sido, habían sido aguas grandes, pero bueno, como no se puede compartir, es un agua chica para cada uno. Y una fruta. Y para el de menores, que es el otro fin de semana, no, no tiene costo. Justamente, vale la pena también resaltar eso, que también va a haber un encuentro de menores, por ahí este 2021 ha sido un año por ahí. Todavía estamos con las secuelas de la pandemia y no se pudieran hacer los encuentros como era habitual, pero está pensado hacer algo parecido también la próxima semana. Sí, la idea es hacer un encuentro como se hace todos los años, que todas las escuelitas de natación van a distintos clubes. Bueno, la idea es que este año se vuelva a hacer acá y bueno, estamos invitando a toda la zona. Sé que algunos clubes no habilitaron la pile, pero bueno, siempre hay algún nene que tiene ganas de nadar y también es recibido. La idea es que sea a partir de los 5 o 6 años en adelante, los más chiquititos van a nadar con tablita, patada y tablita. Y bueno, después a medida de que va aumentando la edad, van cambiando los estilos, creo el pecho, espalda. Y bueno, los más grandecitos también van a estar nadando 50 metros. Así que bueno, la idea es entregarles premios a ellos también. Para el de mayores hay primer y segundo puesto, depende de lo que recaudemos. El año pasado había sido un cajón de cervezas y creo que choripanes. Y bueno, no sé si este año vamos a hacer lo mismo. Y para el de menores, para el primer puesto hay un trofeíto y para el segundo y tercer puesto, medalla. O sea, sea por prueba, digamos, por largada. Seguro, seguro. O sea que incentivo para aquellos que quieran sumarse. Y sobre todo recalcamos también el de mayores. Todavía hay tiempo para inscribirse. Por ahí contame también, Tini, con quién se tiene que comunicar, a qué teléfono. Sí, para el de mayores hasta el sábado inclusive estamos recibiendo equipos. Y para el de menores también no hay ningún problema. Más que nada se lleva un poquito más de organización por el tema de las edades, los estilos y demás. Pero bueno, se pueden comunicar a mi número o al número de los chicos. Mi número es 3404-59-6314. Y si no, durante la tarde acercarse acá al club que estamos todas las tardes acá. Así que bueno, nos dan sus datos, los nombres de los participantes y listo. Exacto. Bueno, Tini, muchas gracias y esperemos que se sume y se compre mucha gente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los esperamos para que participen. Y los que no quieran participar, los invitamos a ver. Va a haber servicio de cantina. Así que bueno, la idea es que se pase un lindo momento.